En el marco del campeonato mundial de mayores de lucha que se realiza en Las Vegas, Estados Unidos, Colombia obtuvo dos cupos a los Juegos Olímpicos Río 2016. Las clasificaciones estuvieron a cargo de la doble medallista olímpica Jacqueline Rentería en los 58 kilogramos y Andrea Carolina Olaya en los 75 libre. La vallecaucana Rentería comenzó su competencia con la peruana Janet Úrsula, a quien le ganó 3-1. En la siguiente ronda enfrentó a la estadounidense Allison McKenzie y la venció 3-0. En los cuartos de final la colombiana sacó el resultado a su favor 3-1 frente a la búlgara Mimi Nikolova y se clasificó a la semifinal con lo que aseguró así uno de los dos cupos Río 2016. En la semifinal Jacqueline enfrentó a la japonesa Kaori Yoshio, quien le ganó en el combate 5-0, resultado que le otorgó la medalla de bronce a nuestra atleta nacional. El otro cupo a los Juegos Olímpicos llegó por cuenta de Andrea Carolina Olaya en los 75 kilogramos, quien tuvo una buena presentación durante la jornada. La luchadora nacional comenzó su combate frente a la egipcia Nadia Ahmed, a quien le ganó 5-0. Y en los cuartos de final Olaya nuevamente sacó el marcador a su favor y por 5-0 venció a la turca Yasemin Dadar. En la semifinal y con el cupo asegurado, la huilense cayó ante Xiangzhou de China por 3-1. Sin embargo, se quedó con la medalla de bronce.